Veamos un reportaje de Jaila Lluveres sobre la economía de República Dominicana. Ya volvemos. Ciudadanos y ciudadanas por la democracia en la ciudad de Nueva York presentó la charla conferencia comportamiento de la economía dominicana con el destacado economista Miguel Seara Jantum como manera de incentivar a los ciudadanos a acercarse más a los temas de actividad política y demandar más transparencia con los fondos públicos. Es un movimiento ciudadano cívico que no es un partido político y preocupado por el deterioro de las instituciones gubernamentales en la República Dominicana. Hemos decidido incentivar y motivar a los ciudadanos a envolverse en la actividad política y demandar de las organizaciones, los partidos políticos, más transparencia para manejar los recursos del Estado. Entre los temas tratados están el aumento de la tasa de pobreza, desempleo y el retraso en general de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Mira, vamos a tratar de analizar por qué la economía dominicana ha tenido tanto crecimiento y al mismo tiempo ha tenido tantos retrasos en las condiciones de vida de la gente. es entender qué ha pasado y cómo se ha creado una ideología del progreso en donde la concepción del progreso es las cosas y no la gente y cómo hay una visión de las políticas públicas en donde tú sacas a la gente y lo que tienes son edificios, avenidas, el metro, cosas pero al mismo tiempo hay un deterioro permanente de todos los indicadores sociales del país. El historiador Marino Mejía, quien también formó parte de los organizadores de la conferencia nos cuenta por qué es importante que los dominicanos en el extranjero no se alejen de la realidad de su país. La situación económica de la República Dominicana evidentemente que preocupa a los que vivimos de este lado del océano Atlántico porque en aquel terruño queda nuestra alma, nuestro sentimiento pero sobre todo nuestros familiares, nuestras amistades, nuestras amigas, nuestros amigos y el que tiene sentimiento por su lar nativo le preocupa los indicadores económicos, sociales y culturales de nuestro país que en estos momentos presentan condiciones muy, muy deprimidas. Y aunque quizás la realidad no sea muy motivadora siempre hay espacio para un cambio y una mejor sociedad para todos. Así que ya lo sabes, todos podemos hacer el cambio para una mejor sociedad. Si quieres conocer más sobre ciudadanos o ciudadanas por la democracia en la ciudad de Nueva York, comuníquese los números en pantalla. Soy Jayla Lluveres, reportando para Brunswick.